La filmación se filtró el 17 de enero del 2016, a través de la Deep Web. Según los conspiracionistas, las tomas fueron realizadas durante la vigésima y séptima misión secreta de la NASA. Como podemos ver en esta filmación, se ve claramente que hay ciudades en el lado oscuro de la Luna. Los astronautas lograron filmar las ciudades iluminadas, que son muy parecidas a las ciudades humanas. ¿Acaso esta es una de las razones del por qué no regresamos a la Luna? ¿Será que está ocupada por alguna civilización alienígena? ¿O tal vez sean colonias del programa espacial secreto? Está claro que la divulgación completa está en camino. Sin embargo, no podemos sentenciar que todas las filmaciones de este tipo, sean falsas. Lamentablemente, hay una gran cantidad de desinformación, pero al parecer, esta podría no ser una de ellas. Pero claro, usted decide si creer o no. Gracias. Gracias.